Continúa la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Orense vs. Gualaseo, para jugarse en el estallón 9 de mayo de Machado a partir de las 19 horas. Por un lado, Orense llega hasta la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, empatando en condición de visita 0-0 ante el club Sport MLE, empate que los termina ubicando en esta segunda etapa en el puesto 12 con apenas 2 puntos. Mientras que en la tabla acumula, Orense se ubica en la novena posición con 23 puntos. El cuadro machaleño el día de hoy buscará sumar los 3 puntos en condición de local para ir acumulando la mayor cantidad de puntos para ver si el término de esta Liga Pro puede clasificarse a un torneo de la Conmebol. Por su parte, Gualaseo llega hasta la nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, empatando a 0-0 ante Mukshuruna, empate que los termina ubicando en esta segunda etapa en la última posición con apenas 1 punto. Mientras que en la tabla acumula, Orense se ubica en el puesto 11 con 19 puntos, a 5 puntos de poder obtener un cupo a la Copa Sudamericana 2024, por lo que el día de hoy buscarán sumar en condición de visita para ir escalando posición en esta Liga Pro 2023. Y bien amigos, ¿Quién crees que logre conseguir los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Orense o será Gualaseo? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!